Permanece de pie. ¿Qué haces ahí, Elías? Ardo en celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han destrozado los altares y han pasado a espada a los profetas. Esto es el Getsemaní del Antiguo Testamento. Elías es el profeta de fuego, que arranca fuego del cielo para que encienda a la víctima, que resucita a los muertos, que para la lluvia durante dos años, que tiene un poder tremendo de intercesión ante Dios, pero que en este momento, como escucha la voz de Dios, es en un susurro suave. El Espíritu Santo se presenta a nosotros como un viento fuerte que es capaz de resquebrajar las rocas, de tumbar los cedros del Líbano, de volver las aguas en aquel caos acuoso, informe del inicio, las aguas a un sitio, la tierra a otro, de ordenar con una fuerza creadora tremenda, pero también es el que sopla el aliento vital en Adán con un soplo suave que le infunde el alma y le da vida. Es fortaleza y es intimidad. En Elías se muestran los dos aspectos, de fortaleza, capaz de hacer descender fuego del cielo, y también de intimidad. Y en este caso es de intimidad. Nosotros tenemos que estar atentos a los soplos del Espíritu y muy a ese susurro suave, para eso hay que pararse en oración. Y cuando ve esa brisa suave se pone de pie, le pide Dios ponte de pie junto a la cueva y él se pone de pie. Es el Estabat. María, Estabat, junto a la cruz, permanecía de pie haciendo la ofrenda del sacrificio de su hijo. Elías Estabat, permanece de pie ante Yahvé, para presentarle el dolor que él siente. Igual que Jesús en Getsemaní, siente el dolor de que los israelitas, que su pueblo han abandonado la alianza, han quebrado los altares porque han profanado el templo y han atravesado a los profetas. Y solo queda él, el verdadero profeta Cristo, y siente un dolor tremendo porque su pueblo, el que ama, ha abandonado la alianza. Elías, en el Antiguo Testamento, siente este dolor. Y viene ahí el lema del Carmelo, celo celatusum pro domino deo exercitum, ardo en celo ardiente por amor al Señor de los ejércitos. Es un fuego que le devora. Esto es lo que hay en el corazón de Cristo. Es un fuego que le devora. Y lo que quiere es que el mundo entero conozca este amor y tiene una sed inmensa de que todo el mundo le conozca y le ame. Y hoy en día han matado a los profetas, quieren tapar la boca de la iglesia, tapar la boca de los papas manipulándoles, han tirado los altares porque lo han profanado con todas las calumnias, con todos los sacrilegios. Y hoy en día se quiere matar al Señor, ¿no? De la vida de los pueblos, de la vida de los niños. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Permanecer de pie junto a la cruz, en fidelidad. Es una llamada a la reparación, este día de hoy, y una llamada a la fidelidad. En el Evangelio se nos dice, si tu ojo te hace pecar, arráncatelo. Si tu mano te hace pecar, córtatela, porque más te vale entrar en el cielo sin un ojo y sin una mano que perderte eternamente en el infierno. Jesús es muy vigoroso hablando. Con esto no quiere decir Jesús que haya que arrancarse un miembro. Tenemos un padre de la iglesia que no es padre de la iglesia, llamado Orígenes, porque le costaba mucho la castidad y se castró. Y no se le canonizó por eso. No se trata de cortarse un miembro. Me miráis muy serios todos como diciendo, ¿ha dicho lo que ha dicho de verdad? Pues sí, he dicho eso. No se trata de arrancarse un ojo físicamente. Se trata de arrancarte internet que te hace caer en pornografía. Se trata de quitarte esa mano que golpea para tener una mano que acaricia. Se trata de cortarte los hábitos que te impiden la fidelidad. Tus ojos son para tu esposa, para tu esposo. Tus ojos son para Cristo. Tu mano es para la caridad, no para el egoísmo. Y esto es fidelidad. Cuando viene el fuego ardiente de Dios, te das más cuenta y vas afinando en los detalles de delicadeza con el Señor o de indelicadeza. Y te parece terrible haber sido frío con el Señor o frío con tu señora o con tu esposo, aunque no te haya sido con otra. Te parece horrible porque es una infidelidad al amor. Y te lleva a afinar en los más pequeños detalles. El Señor lleva a plenitud la ley porque la llena del fuego del Espíritu Santo y tú ardes en celo por el Señor. En tu vida, y en la sociedad entera, quieres que el mundo entero conozca al Señor. Quieres que todos le abracen, que todos le amen. Y por eso ardes en celo por el Señor Dios de los ejércitos. Qué hermoso es las carmelitas descalzas que estoy de confesor. Qué celo tienen para que el mundo entero le conozca. Y están allá rezando y ofreciendo para sostenernos a los sacerdotes, para que los matrimonios sean fieles. Y están permanentemente pidiendo y saben y se les dice, pues mira, por tal persona, por tal otra, en esta situación del mundo por la paz o no sé qué. Y están ardiendo en celo. Pero eso no es sólo para las carmelitas o los sacerdotes. Eso es para todo cristiano que por el bautismo es sacerdote, es profeta y es rey. Tú como profeta, que sepas que eres perseguido por este mundo y quiere atravesarte con una espada. No te soporta. No te amilanes, no te llenes de miedo, no tengas miedo, que si no te meteré yo miedo de ellos, dice el Señor al profeta. No tengas miedo. Tienes que encenderte en fuego, tienes que estar atento a la brisa suave por la cual el Señor te está hablando y permanecer de pie en la cruz que te toque vivir a ti, de pie, como María ofreciendo y con ella ofreciendo el sacrificio de esta humanidad que se muere. Corazón de Jesús, haznos arder como hiciste con Elías. Virgen María, concédenos como hiciste con San Juan, cógenos del brazo y haznos permanecer de pie en esta crucifixión de la historia para que pronto se realice ese nuevo Pentecostés que encienda los corazones del mundo entero, que nos enamore y se establezca la civilización del amor, el reinado del corazón de tu Hijo.